hola hola quien anda conectado ya por ahí bris andas por ahí que tal vamos a comenzar en un minutito el live, bueno esto ya es el live pero oficialmente comenzamos a las 12 en punto la ciudad de mexico 7 de la noche aquí en berlín así que conforme se vayan conectando las personas las vamos a ir saludando y en cuanto bris esté por ahí la vamos a subir aquí al en vivo para que aparezcamos las 12 en la pantalla a ver, ahí veo una persona conectada pero no sé quién es a ver, den señales de vida por favor dos, dos ¿quiénes son? ¿Beto? Javi, hola gracias por siempre estar por aquí qué gusto tenerte saludos ¿quién más anda por ahí? hay otras dos personas bris y ya estás levanta la mano para que te pueda eso, perfecto ahí vas le dije que sí perfecto sí, ahí vale en cuanto la aceptes vas a estar aquí en pantalla hoy me puse los audífonos porque creo que la otra vez era muy lejos hola bris ¿qué tal? hola ¿me escuchas? sí, perfectamente perfecto sí, también yeah ¿ves? fue súper fácil sí ¿sí, no? pues yo la segunda entonces no creas que son muchas veces que la luz está bien porque tengo la luz ahí está atrás pero la verdad es que yo te veo muy bien ok te veo bien y te oigo bien y mira ya tenemos por ahí Javi Juana está también ahí Juana que estuvo la semana pasada sí entonces bueno poco a poco se van a ir conectando las personas saludos estamos en vivo sí, Javier nos manda saludos sí, Javier es de México también súper hit changer siempre muy atento a todo lo que publicamos apoyo un montón trabaja en el sector obviamente también ah, mira Juana también anda por ahí perfecto hola, Juana ¿cómo estás, Brice? ¿qué tal? Suecia ¿el frío? el frío no, todo bien ya los días se van alargando imagino que en Alemania es igual así que sí, un poquito más largos sí igual el frío está por aquí pero ahorita estamos creo que ya se terminó pero esta semana tuvimos auroras boreales así que fue muy bonito vi unas fotos tuyas qué padre Juana en esta época, ¿verdad? bueno, más que todo en enero enero en enero fueron muy buenas bueno, ya no estuve aquí pero ahora creo que es el final yo nunca he visto una bueno, aquí en Alemania creo que ni hay más por allá por tus rumbos entonces tendré que ir un día a ver si tengo suerte sí hay que tener bastante suerte pero es tener las condiciones perfectas o sea, del clima el sol y todo pero también tener suerte porque muchas veces puede estar ahí pero está todo nublado y no se mira nada ok qué bonito qué bonito bien, pues mira ya tenemos 12 personas conectadas así que creo que tenemos un buen quórum para empezar y para no tenerlos esperando más tiempo vamos a dar inicio con con tu entrevista estamos aquí en Spotlight con Brice Taipe de Perú actualmente reside en Suecia pero bueno nos va a contar un poco de su trayectoria de toda la experiencia que tiene de cómo llegó al sector solar térmico y qué anda haciendo ahora acá en Europa y sobre todo tan lejos en Suecia viendo auroras boreales ¿cómo se dice? ¿auroras? ¿o aurora? auroras 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 boreales ok así que pues eso bienvenida muchas gracias que estás por aquí que quisiste participar y también obviamente que eres brand ambassador de los Heat Changers recientemente lo anunciamos así que bueno qué mejor ocasión ahora que presentarte a la comunidad y que nos cuentes para que pues más personas se unan ¿no? y que pasen la voz entonces dime dime Brice ¿cuál es tu historia? tú naciste en Perú en Lima sí no bueno primero gracias Marisol gracias por la invitación y nada gracias por permitirme ser parte de los Heat Changers también y y bueno sí mi historia bueno soy de Perú estudié en Perú todo digamos todo todos los estudios pre-universitarios hasta bueno inicio dos primeros años de universidad entonces y tuve la oportunidad de irme a Francia por una beca de mi país entonces una beca de Perú que tenía un convenio con las universidades francesas entonces tuve la oportunidad de irme a Francia a continuar mis estudios entonces hice bueno educación en Francia es un poquito diferente entonces como son cinco años que incluye bachiller y maestría entonces hice ambos y al final tienes un diploma pues de ingeniero y maestría al mismo tiempo entonces tuve esa oportunidad de de irme ahí pero desde Perú estuve siempre metida en los temas ambientales hay justamente una asociación en empecé a estudiar ingeniería ambiental entonces siempre tratando de estar en asociaciones que impulsen el cuidado al medio ambiente el poder ser más sostenibles y todo eso o sea ya venía desde antes eso de querer estar en este sector y y nada cuando estudié me vine a Francia bueno me fui a Francia y en Francia estudié digamos en general todo lo que es la energía entonces era ingeniería en energía y luego como que los dos últimos años me especialicé un poco en energías renovables entonces fue un cambio interesante pero también una bonita oportunidad de aprender otra cultura otro idioma y otra manera de ver la 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 industria de cómo las tecnologías están en Europa diferente a lo que están en nuestros países y una muy bonita experiencia en ese entonces o sea que hablas francés también sí hablo francés aunque tengo que practicarlo más ahora que estoy en Suecia hablo menos pero sí hablo francés ¿tú estudiaste en francés? sí sí los cinco años en Francia wow no pues está re bien ¿habías francés antes? ¿habías estudiado francés en Perú? ¿o llegaste a Francia? no unos meses antes no porque teníamos que pasar el intermedio para poder tener digamos el acceso así que estudié unos meses antes pero es diferente cuando llegas como que ok no pronuncias bien imagino que es lo mismo que en el alemán el francés bien delicado cuando pronuncias algo tal vez dices otra cosa entonces tienes que me costó como que un año ahí para poder pronunciar bien y ya sentirme más cómoda pero fue muy bonito es una lengua muy bonita ah que bien en que parte de Francia estuviste estudié en Orléans que es digamos dos horas al sur de París es en la región centro y luego estuve tres años dos años y medio más o menos en Chambéry que es en realidad justamente Chambéry es creo que uno de los centros donde el corazón digamos donde están todos los centros de investigación de energía solar y todo eso tenemos al INES la CEA que están ahí entonces a dos igual una hora de Ginebra por ejemplo ah en serio o sea es más más pegado a Suiza a Suiza es en los Alpes ah que bonito o sea que aparte de todo pudiste disfrutar la naturaleza de por ahí en los Alpes que es espectacular sí oye que bien y bueno o sea así como que empezó más o menos la historia pero creo que me preguntaste por ahí cómo llegué a Suecia si a ver bueno para empezar esta primera etapa en Francia yo creo que es súper interesante porque bueno para empezar fue este idioma nuevo una cultura nueva ok esa es Europa Central ¿no? que bueno y aunque sea una lengua latina creo que aún así es muy diferente ¿no? estar en Francia a América Latina y sobre todo América del Sur ¿no? yo realmente no he ido a Perú no tengo la dicha todavía de haber estado por ahí es por algún día hacerlo pero ese ese primer salto creo que es es muy bueno es impresionante también porque aprendiste muy rápido el idioma o sea hay un chorro en hablar un poquito de alemán no creo que va bien de dos meses y vámonos para París oh sí creo que es este bueno primero la constancia y luego el hecho estando en el lugar o sea en el lugar bueno no tenía opción solo hablaba español y un poquito de francés y todo el mundo alrededor era como que francés entonces pero eso ayuda ¿no? eso ayuda la necesidad o sea que no tenga opción ayuda un montón exacto porque yo creo que mucha gente no se anima ¿sabes? a salir porque no hablan un idioma o el idioma pero al final así que ya estando ahí ya ves cómo le hacen exacto exacto ese es el punto creo a veces tenemos miedo pero basta que digamos lo básico o digamos algunas cosas iniciales y ya y ya luego o sea no tienes otra opción qué bien y ahí en Francia estuviste cinco años durante esos cinco años tú ibas y venías a Perú o estuviste todo el tiempo en Francia bueno estoy en realidad cuatro años porque el último año lo hice en Suecia ya pero no regresé a Perú dos veces en esas oportunidades sí porque bueno como estudiante tampoco podía podía hacer viajes de esas distancias entonces sí sale caro sí pero no regresé a Perú entonces sí ok y entonces bueno tú ahí hiciste lo que sería para nosotros en México la preparatoria y la universidad o es más bien el estudio universitario sería la universidad y la maestría universidad de maestría ok y acabas de mencionar que el último año ya fue en Suecia que supongo que fue este año de maestría sí el último año de maestría bueno el último año de maestría si queremos suponer que son dos años de maestría entonces ¿y cómo fue que elegiste Suecia? bueno como te dije estaba siempre bueno estudié en Francia energía en general o sea era energía ingeniería de la energía y un poco bueno mi carrera es así súper genérica es ambiental construcción y energía pero es con especialización en energías renovables y bueno yo estuve el último año en Europa tenemos yo creo que tienen bastante este privilegio de hacer el Erasmus es el intercambio entonces aproveché eso y nada estuve antes de eso hice prácticas en lo que es fotovoltaico me fui a Malta unos meses y ahí justamente es más o menos el mismo salto porque quería pasar de hablar francés a hablar inglés entonces quería irme a otro a otro país que no hablas en francés y en eso decidí irme para la energía solar porque bueno dentro de todas las energías renovables creo que la que me llamó más la atención fue la energía solar por bueno todas las virtudes que tiene y bueno para mí desde mi punto de vista es digamos el recurso natural que da inicio a todos los otros recursos naturales que nos permiten tener energía ahora entonces decidí irme salir de Francia para poder hablar el inglés para ver practicar y bueno nuevamente entrar en esto de darle cara a este nuevo idioma y bueno fue así que busqué una maestría justamente que sea de energía solar y curiosamente la única que con la que mi universidad en Francia tenía convenio era con la universidad con una universidad aquí en Suecia que es la universidad Dalarna Dalarna University que tiene justamente la maestría en energía solar así como tal energía solar entonces dije ok creo que eso me parece interesante porque había otras opciones como era sustainability más en genérico pero este era como que solar entonces dije esa es entonces y nada fue así que me vine a Suecia y seguí bueno ese año estuve aquí en Dalarna que es digamos dos horas al norte de Estocolmo de la capital de Suecia y no fue muy muy interesante igual conocer otro país y aprender también tener una digamos el salón o las clases por ejemplo eran mis compañeros todos éramos de diferentes países era bien internacional y no era muy muy interesante por el lado social y en la parte de conocimientos igual en Suecia tienen bastante desarrollo de todo lo que es la tecnología la tecnología solar y digamos a veces pensamos ok Suecia hace frío pero no tienen bastante desarrollado el tema de la energía solar claro oye antes de esto mencionaste Malta Malta es una isla del Mediterráneo habla en inglés porque hasta donde entiendo había sido una colonia inglesa en Malta hiciste unas prácticas y estas prácticas fueron sobre fotovoltaica sí fue una práctica en un instituto de investigación es el instituto de investigación de Malta y era sobre hicimos un poquito experimentos teórico experimentos acerca de métodos de enfriamiento para los paneles fotovoltaicos flotantes era muy interesante también muy interesante esos meses que sube por ahí ah los paneles solares flotantes ahora ya están como más desplegados ¿no? ya hay como más proyectos en el mundo sí hay flotin pv le llaman flotin pv sí exacto ah qué bien o sea fíjate de Francia Malta o sea te fuiste Francia continente isla Malta y luego dijiste escandinavia para rematar a hacer las arrobras boreales está genial también las arrobras boreales claro es que también la verdad es que como lo mencionas el programa de Erasmus acá en las universidades europeas es excelente ¿no? les permite tener periodos de intercambio entre universidades de países miembros de la unión europea y así bueno los estudiantes y las estudiantes pueden viajar también tener su intercambio cultural bueno obviamente aprovechan un semestre ¿no? ¿fue un semestre o fue un año? en realidad un año porque fue un semestre de estudio y un semestre de práctica entonces no sí yo creo que esas son muchas de las ventajas que tienes de estudiar en Europa que puedes fácilmente conectar incluso tienes ayudas de del programa Erasmus entonces que te permiten también cubrir algunos costos y todo eso entonces es muy bien ¿y en Suecia es en inglés? bueno esta parte la dijiste en inglés la maestría también dijiste aprendo sueco no sueco no lamentablemente ahí aún estoy trabajando pero no en inglés ok es otra ventaja ¿no? que en los países sobre todo escandinavos hablan como súper bien inglés y todo se puede en inglés exacto bueno es una ventaja pero también una desventaja como mencionabas al inicio cuando estás en un lugar y no tienes opción pues no te queda otra que aprender el idioma pero aquí es bueno es fácil comunicarse en inglés es fácil tener todo digamos en inglés entonces no te da mucha no motivación pero no es como que esencial aprender el idioma local sin embargo o sea es importante pero no no es esencial como en otros lugares claro y las prácticas en Suecia ¿dónde las hiciste? y bueno la hice en Absólico donde ahorita trabajo entonces ahí también fue curioso porque cuando terminé el Erasmus en bueno en Dalarna uno de mis en ese entonces era supervisor de laboratorio que ahora es mi colega pues sabía que estaba buscando prácticas entonces en un sector de solar y bueno yo siempre apuntaba a solar ¿no? fotovoltaico porque era lo único que estaba en mi mente e incluso en la formación por ejemplo que es energía solar tuvimos un pequeño capítulo de energía solar térmica pero obviamente residencial entonces los termosifones o el calentamiento de agua y el sistema de calefacción con energía solar era interesante pero no me llamaba tanto la atención entonces estaba buscando ahí prácticas en Francia o en otros países pero fotovoltaico ¿no? y en eso pues mi amigo me dice ¿sabes qué? yo conozco una compañía que está buscando pues alguien que en ese entonces ellos buscaban a alguien que les ayude a desarrollar el mercado en Latinoamérica entonces estaba alguien y hablaba español y que bueno me contó un poquito ¿no? el que trabajaba en la energía solar térmica que tenía una línea de producción y todo esto entonces yo dije ok ¿por qué no? entonces vinimos a visitar la empresa me hicieron una entrevista y nada me dijeron ¿sabes qué? queremos necesitamos a alguien que nos apoye y todo eso dije ok ¿por qué no? o sea igual ¿por qué no? una nueva ciudad un nuevo sector y lo que me interesó más en ese entonces fue la opción de poder estudiar un poquito el mercado latinoamericano y digamos por más de que estudie en Europa siempre creo que uno quiere hacer algo ver un poquito algo por sus países y entonces dije bueno puede ser una oportunidad interesante de conocer un poquito cómo funciona todo eso en Latinoamérica entonces eso fue lo que más me llamó la atención entonces sí me hizo decidirme a quedarme un poquito más digamos hacer las prácticas en Absólico donde trabajo ahorita ¿la ciudad donde está Absólico ¿cómo se llama? Harnosan Harnosan y eso está más al norte eso está como a ¿cuántos? está como a 6 horas en tren desde desde la capital de Estocolmo entonces estamos un poquito no al norte porque hay hay ciudades todavía más al norte pero ya es el norte ¿Umeo? ¿Umeo? ¿Umea? ¿cómo se llama? Umea es Luleo es la ciudad más grande que está un poquito está más al norte pero es está más al norte ah ok ok no pues está genial yo creo que o sea esto de decir bueno pues sí o sea no lo pensaste mucho creo que ninguna de las ocasiones ¿no? o sea Francia Malta Suecia y dentro de Suecia pues también moverte cada vez un poquito digamos más lejos pues es habla mucho ¿no? de esta facilidad que tienes también para moverte para buscar para probar cosas nuevas creo que eso es es importantísimo sí creo que eso y viajar como que también te dan las habilidades como soft skills en el trabajo también de ser flexible de el hecho de haber estado en diferentes lugares ver como como diferentes digamos culturas piensan o se mueven entonces creo que también me ha ayudado bastante en el trabajo a mí pero y bueno la flexibilidad de arriesgarse a algo nuevo claro ¿no? qué bien la verdad es que te felicito porque realmente es bien impresionante que sobre todo vas siempre a una cultura más diferente ¿no? más lejana de lo que podría ser la cultura latina y siempre es un poco difícil adaptarse o sea no digo que que no nos guste o sea si estamos aquí es por algo pero también a veces es difícil ¿no? como decir ¡ay! esto es completamente diferente supongo que hay cosas que te gustan hay cosas que no te gustan tanto pero vale la pena ¿no? sí sí bueno es parte de parte de todo en realidad creo que igual en nuestro país siempre creo que siempre hay cosas que no nos gustan y cuando estamos fuera nos damos cuenta de que le damos mucho más valor a eso pero creo que siempre en todo sitio vamos a ver algo positivo y negativo del lugar donde estamos eso sí te doy toda la razón qué bien a ver entonces bueno ya sabemos que te encanta descubrir nuevas facetas de ti misma ¿no? en diferentes países diferentes idiomas ¿estás tomando cursos de sueco? ¿o es que tengo que ponerla enchufar esto porque si no se me va a apagar el teléfono? ¿has tomado clases de sueco? ¿o piensas tomar clases de sueco? bueno pienso no no he llegado a tomar clases bueno empecé en realidad sí 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 llegué a empezar algo como que introductorio o sea sé lo básico pero de ahí no no llegué a seguirlo más porque se me cruzaba con el trabajo entonces no me puedo pero sí no 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 estoy 100% motivada pero sí le voy a echar ganas ahora de de aprender algo algo más porque creo que siempre yo digo que puedes conocer una cultura con la aprendizaje entonces bueno lo básico ¿no? lo mejor para poder socializar mejor con las personas sí sí ok qué bien a ver me llama la atención que dijiste bueno para ti al principio era todo fotovoltaico ¿no? porque claro de térmico en principio fue muy poquito lo que te bueno lo que incluía tu currículum ¿no? o la el contenido curricular de la universidad entonces básicamente ¿tú crees que eso puede ser una de las razones por las cuales haya menos personas interesadas o que sepan del sector solar térmico porque no está incluido a lo mejor en los planes de estudio? yo creo que sí y y es es como que yo creo que el mundo académico se refleja lo que ahorita bueno es el mercado que nosotros conocemos de que más le dan énfasis a lo que es bueno el fotovoltaico cuando uno habla de energía solar entonces digamos del currículo por ejemplo son tengo cinco cursos de energía solar tres son fotovoltaico y dos son uno y medio eso acerca de solar térmico entonces lo lleva más para el lado de la investigación más para pequeñas aplicaciones bueno tal vez ahora esté cambiando eso espero pero yo creo que si eso al menos uno como estudiante pues le da digamos un poquito más de curiosidad tal vez cierta de lo que bueno de lo cual se habla más de lo cual te introduce más empresas entonces como que también juega un poquito en la opción como tú tienes para poder buscar un trabajo claro oye cuando te hablaron bueno este colega tuyo que te dijo bueno está esta empresa sol y con ellos solo hacen solar térmico hasta donde yo tengo entendido ¿no? sí ¿cómo fue esa ese encuentro ¿no? con este otro mundo solar térmico ya que tú estuviste ¿no? haciendo tus prácticas en Malta y era algo fotovoltaico 100% y después bueno ya fue llegar a tu primer trabajo en Europa y es en solar térmico una empresa que bueno ahora tiene también muchísimos sistemas en todo el mundo bueno está por todo el mundo buscando proyectos entonces ¿cómo fue darte cuenta de que este mundo ¿no? solar térmico también es súper interesante sí bueno al inicio fue como que algo nuevo ¿no? algo como que oh mira porque esto no me enseñaron en la universidad o el hecho de que también había esto entonces era muy interesante saber que había todo otro mundo entonces al inicio siempre digo que y bueno los de Solicum también dicen que al inicio siempre que toda persona que entra los primeros meses es como digamos un curso de la universidad porque es donde te envuelves con todo lo que es la solar térmica y no solo solar térmica en este caso es un poco más especializado porque es la solar térmica para industrias entonces es específico y nada para mí fue algo muy digamos muy bonito el hecho de ver todo este mercado y también entender los desafíos que tiene porque tiene muchos desafíos y era bastante desafiante creo estar en este sector ahora estamos viendo bastante cambio pero al inicio estoy hablando hace dos años era era completamente diferente entonces no fue creo que fue una buena elección de quedarme y de descubrir eso descubrir todo lo que lo que estaba detrás del calor térmico del calor de procesos y toda la solar térmica claro porque Absolicon está en el sector de calor solar industrial tus proyectos supongo que todo lo que tienen pensado es para grandes consumidores de calor grandes empresas en muchas partes del mundo porque Absolicon no está exclusivamente trabajando enfocado a Suecia esto es importante muchas veces podemos pensar la empresa sueca solo vende en Suecia o solo trabaja en Suecia en tu caso no realmente estamos buscando opciones por todo el mundo ¿no? sí y eso también fue una de las motivaciones de quedarme porque el hecho de tener esa perspectiva global te ayuda a entender más los mercados porque lo que puede pasar en México por ejemplo puede ayudar desarrollarse desarrollar el mercado en Europa o lo que pasa en Europa puede ayudar a mover las cosas en África entonces eso es lo interesante de la compañía en la que estoy y creo que también del sector de que ahorita estamos en una fase de que cosas se están moviendo a diferentes digamos diferentes niveles diferentes ritmos pero que es es muy interesante ver que cada país trabaja digamos todo el contexto cada país tiene un contexto diferente que hace que los proyectos se muevan de maneras diferentes y creo que es muy interesante al menos particularmente es lo que más me gusta de mi trabajo el hecho de poder ver diferentes países poder hablar de diferentes idiomas poder interactuar y hacer que digamos que se complementen claro mira nos dice Juana que Absolicon ha desarrollado proyectos para District Heating para calor solar distrital también sí 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 y justo aquí en la ciudad donde estamos ya vamos a empezar con la segunda fase del proyecto de District Heating que tenemos para la para la comuna entonces va a ser un proyecto de un megavatio y ahorita ya está funcionando la bueno va a volver a funcionar ahorita cuando ya termina la nieve los primeros los primeros mil metros cuadrados que estuvieron y ahorita ya están empezando con la fase 2 de Hoxlatan que se llama el proyecto pero sí estamos bastante buscando oportunidades pero y creo que en Suecia también es uno de los mercados si hablamos de Suecia es uno de los mercados en los cuales digamos hay bastante opción por el hecho de que el gobierno pues apoya bastante este tipo de proyectos claro que sí oye ¿cuántos años llevas en esa parte de Suecia con Absolicon? dos años dos años wow qué rápido ¿no? sí pasa muy rápido y son dos años pero creo que son más por todo por todo el el challenge y todo digamos no es no es un mercado fácil o sea no es no es fácil al inicio era como que no sé ellos tienen departamento de ventas entonces es digamos como técnico comercial y bueno a veces a veces decíamos o comparamos no es fácil como vender un producto que ya está completamente en el mercado o está listo que un mercado esté listo para ese producto entonces en este caso era ahora podemos decir que sí el mercado está pero al inicio era un challenge adicional el hecho de que el mercado todavía no estaba tal vez listo para el tipo de proyecto o la visión que tenía la empresa pero ya fue por eso son dos años pero creo que en experiencia es mucho más por todo lo que lo que se aprendió oye tú sabes si en Perú ya hay una maestría o más bien un estudio universitario de grado y posgrado enfocado a energías renovables y en particular energía solar ya sea fotovoltaica o térmica sé que hay cursos de especialización en energías renovables en energías renovables en general hay incluso hay una carrera de pregrado en la UTEC de energía de la ingeniería o sea ingeniería de la energía entonces poco a poco creo que están entrando a esto de la energía de la energía renovables en general pero energía solar en sí no he visto como digamos curso de pregrado o posgrado como especializaciones sí hay algunas universidades que están tratando de impulsar pero siempre dentro de lo global de energías renovables y en cuanto al mercado solar si hay ya productos bueno empresas que se dediquen a instalar ya sea en el sector residencial o comercial o todavía no llega a haber una oferta sustancial en el país refieres a solar fotovoltaico o solar en general o térmico en general solar térmico o fotovoltaico yo creo que el fotovoltaico como en muchos países está muy bien establecido o sea hay proyectos a nivel residencial como proyectos a nivel en escala industrial o sea hay plantas muy grandes especialmente en el sur de Perú por la parte solar térmica doméstico hay poco hay también igual en las zonas donde hay bastante irradiación en el sur de Perú en Arequipa hay proyectos pequeños pero creo que no hay mucho no es mucho comparado a fotovoltaicos obviamente hay también una empresa que fabrica y que bueno también está en el mercado de la solar térmica para industrias que creo que es una muy buena iniciativa local es una empresa local pero aparte de ellos son muy pocos los que conocen acerca del solar térmico y de digamos de las aplicaciones y todo esto de ahí que esta vinculación que estás haciendo tú por ejemplo ahora desde Suecia con una empresa sueca que tiene soluciones que se pueden instalar en otros países como podría ser Perú o cualquier otro país también sea una oportunidad ¿no? es decir no porque todavía no haya una pues una base académica fuerte ¿no? por así decirlo de gente que esté preparada para estar ya trabajando en el sector porque no hay una facultad o no hay un programa de estudios especializado en energía solar solar dármica eso no impide que el mercado se desarrolle ¿no? porque sí puede haber la opción de tener proveedores extranjeros o sea no es un mercado cerrado se podría pensar en tener empresas que vengan de otros países con productos de otros países supongo sí claro y eso es lo que bueno yo he podido conversar con muchas industrias muchas personas que están digamos quieren establecer este tipo de negocios tal vez en este sector y también con usuarios finales y creo que lo que el gap que nos falta cruzar es esto el hecho de conocer el hecho de saber qué es la energía solar térmica de saber que es algo que puede reemplazar digamos un consumo de combustible fósil es una energía renovable entonces el hecho de conocer esto ya sea para alguien que quiere diversificar por ejemplo los productos de fotovoltaico para los para complementar la gama creo que requiere siempre hay un tiempo de aprendizaje un tiempo en el que también ellos pues sepan que los beneficios sepan cómo vender por ejemplo esos productos y lo mismo y ellos tienen el mismo problema con el cliente final porque el cliente final tampoco conoce entonces ahí esa gapa inicial que creo que muchos de los países en los cuales la solar térmica ya está establecida tuvo también esa etapa de enseñar al cliente tratar de no convencerlos porque en realidad están ahí es hacerles ver que ahí está que hay una solución que puede resolver el problema que ellos tienen pero hacerles ver eso entonces ese es el gap creo que si bien hacía una especialización un curso yo creo que podría ayudar a muchas de las personas que están en el sector de las energías renovables ver esto porque tú puedes hablar con gente especializada en energías renovables y muchas veces pues están 100% focalizados en electricidad renovable lo cual es muy bueno pero creo que todos la mayoría pues olvida que también hay esta digamos esta opción de utilizar la energía del sol de manera directa y diferente claro y esta es parte de las actividades que tú haces en tu trabajo para hacer este desarrollo de mercado o venta técnica en la que comenzaste en Absolicon de un poco presentar estas opciones que tiene el país o cómo nos podemos imaginar a grosso modo las cómo llevas a cabo tú tu trabajo qué actividades son también un poco para que las personas que a lo mejor ahorita están estudiando energías renovables o que quisieran estudiar energías renovables digan ah ok yo podría hacer eso que podría también encontrar una empresa en el extranjero que con sus productos y con su conocimiento pudiera tener un mercado aquí en Perú o en algún otro país de América Latina sí bueno Absolicon es digamos un mundo un poquito complicado pero en resumen digamos hay dos maneras si lo vemos de la digamos práctica de una manera práctica lo que empecé haciendo es justamente tener un contacto directo con usuarios finales con industrias por ejemplo en este caso que requieran energía bueno no saben que ellos requieren energía solar de nunca pero que quieren tener una solución que les permita reducir su consumo de combustibles que quieren tener una solución que les permita ahorrar entonces o tener digamos una planta por ejemplo con menos emisiones de CO2 entonces es como que como mi rol como ahí es primero justamente entrar con la parte de educación si el cliente no lo conoce entonces educarlos explicar este la tecnología explicar las ventajas que uno tiene con esto y bueno al inicio y luego poder hacer un estudio de factibilidad no un estudio conociendo más de la demanda que ellos tienen las necesidades y haciendo digamos simulaciones en absólico entonces digamos eso es el proceso diario que se puede decir con empresas pequeñas obviamente con empresas grandes hay digamos unos pasos tal vez adicionales o una manera diferente de interactuar con ellos pero en eso es digamos los pasos de poder cerrar un proyecto que para ellos sea interesante ¿no? es uno y el otro es el hecho de que bueno mi rol ahorita como Absolicon es poder desarrollar el negocio de Absolicon en diferentes países entonces el rol de Absolicon es diferente a otras compañías solares térmicas porque si nosotros ofrecemos a nuestro cliente o a posibilidad de ofrecemos la posibilidad de que en un país se pueda establecer una línea de producción entonces producir esos colectores para poder llegar al mercado a un precio digamos competitivo y además de todo eso es tener toda la logística local de trabajo local y también es todo un package de un negocio sostenible ¿no? y entonces en este caso mi rol es poder establecer estos partnerships en los países locales y poder trabajar con ellos en conjunto para poder justamente ir a los clientes hacer sucesos de interactibilidad convencerlos hacer estudios técnicos estudios modelamientos económicos y todo esto y también al mismo tiempo buscar por ejemplo financiamiento para la línea de producción entonces ver las ventajas las desventajas de los valores que podían tener esas industrias entonces es un poquito más ahora como un negocio sostenible pero que igual siempre engloba la solución solar térmica para el país entonces es es súper interesante y oye básicamente son líneas de producción ¿no? ese es el producto por así decirlo y tú estás en Suecia donde está la por así decirlo la matriz ¿no? la original que también hay una línea de producción si tú has estado en esa línea de producción ha sido parte de este proceso de no sé cómo se llame ensamblaje de los colectores que son colectores de concentración solar ¿no? que es una tecnología diferente a los calentadores de agua típicos ¿no? sí son bueno concentradores solares parabólicos entonces bueno permiten llegar un poquito de temperaturas más elevadas para las industrias y sí tenemos nuestra planta aquí y bueno yo no soy parte de la digamos de los que del equipo que fabrica pero sí he podido participar de la fabricación de entender paso a paso obviamente cómo 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 esta producción funciona es una producción semi-automática entonces hay hay muchas partes en las cuales pues es digamos tienes que poner algunos tornillitos pero hay partes en las cuales bueno viene un robot y automáticamente pues hace algunas acciones como por ejemplo el pegado digamos poner el vidrio es un colector que tiene un vidrio protector también entonces es es muy digamos el hecho de tener la línea de producción aquí creo que te ayuda también a entender un poco el por qué hacemos eso el por qué es que Absolicum hace lo que lo que hace porque claro oye qué interesante qué te parecieron esos colectores cuando los viste la primera vez tú tú habías visto en vivo y a todo color un concentrador parabólico en Perú o hasta que llegaste a Suecia los viste por primera vez jamás no los vi hasta que vine aquí no los vi hasta que vine a la entrevista por ejemplo en la entrevista porque tienen unos bueno en la entrevista obviamente mostraron la línea de producción y también hay unos colectores fuera de la digamos fuera de al frentecito de nuestro local entonces era como que era algo nuevo en realidad fue algo nuevo para mí no sabía porque igual por ejemplo en el curso cuando hablamos de solar térmica pues nos mostraba siempre el el colector plano hicimos un poquito de teoría un poquito de óptica en los concentradores pero eran parabólicos los CSP entonces eran concentradores los grandes concentradores parabólicos pero no me no me imaginaba que pudiese haber digamos el CS concentradores solares para para dar digamos solo calor así que fue fue algo nuevo para mí y son impresionantes ¿no? son súper grandes aparte el bueno los de nuestros no son muy grandes son son cinco son cinco metros cuadrados de apertura entonces no no es digamos no son gigantes como los concentradores solares los CSP power concentradores solar power entonces son más pequeños ok bueno pero en cualquier caso creo que esa cercanía ¿no? con con el origen del producto ¿no? porque estamos hablando de líneas de producción de los colectores en este caso el producto final para el cliente ¿no? el colector que ya le va a calentar el agua que le va a generar el vapor para sus procesos pero el hecho de estar desde el origen y ver cómo se arma la línea de producción que implica también un montón de tecnología ya nos hablabas con robots procesos automatizados supongo que también ahí en el setting ¿no? sueco no sé me parece que también debe ser algo como muy impresionante y que es algo que me gustaría también transmitir a las personas que quisieran trabajar en este sector es decir es un sector altamente tecnológico ¿no? o sea no nos quedemos con esa idea de solo un calentador de agua que cumple su función y es bueno pero tenemos montón de tecnologías de todos los tamaños para todos los gustos casi casi con un desarrollo tecnológico increíble ¿no? sí hasta el desarrollo tecnológico y también digamos todo lo que está detrás de desarrollar el colector de desarrollar por ejemplo por qué tiene esa forma por qué el vidrio tiene esas propiedades por qué es de este color entonces hay todo un trabajo detrás de digamos muchas veces si tienes razón miramos una placa o en nuestro caso es digamos una parábola y un tubo y ya está o sea no es ya está digamos hay toda una ciencia detrás de eso que bueno que ya tiene digamos años que las respaldan claro no y aparte no sé tú pero yo ya los veo bonitos todos ¿no? a mí luego me dicen ay están bien feos esos tubos ahí no sé qué yo no están bien bonitos son bien bonitos ver un campo ahí de el más cercano que tenemos es un campo de mil o dos mil metros cuadrados de concentradores es bonito además como al principio decías muchos pensaríamos que Suecia energía solar o sea cómo y volvemos un poquito no sé si escuchaste ese episodio del podcast donde decíamos es que realmente los colectores solares funcionan con la luz no necesariamente tienen que hacer calor para que funcionen ¿no? y entonces a lo que mucha gente también le le resulta difícil de creer que funcionen incluso en países nórdicos ¿no? yo ponía el ejemplo de Alemania que es el que conozco que aquí también nieva hay temperaturas bajo cero pero los calentadores funcionan ¿no? ustedes allá en Suecia bueno a lo mejor tienen un poco menos de menos horas de luz pero cuando hay luz le sacan todo el provecho no exacto es el hecho de que por ejemplo si los que conocen acentro de energía digamos solar saben que por ejemplo el DNA o el DNA o el G-A-H-H-A-S la radiación global la radiación directa cuando miras el mapa por ejemplo se detiene a su resurrección o sea no hay no hay DNA eso Entonces, uno pensaría que no, no funcionan, pero hay bastantes sistemas fotovoltaicos y, bueno, la energía solar térmica, pues, funciona, porque, como dices, o sea, mientras haya luz en verano, por ejemplo, todo el verano se aprovecha al 100%, porque hay luz casi todo el día. Entonces, ahí ya es, digamos, tema un poquito de los economics, ¿no? Si eso es rentable o no para el usuario final, y ahí, por ejemplo, en Suecia creo que una de las ventajas que tiene es que el gobierno da muchas ayudas para proyectos renovables. Entonces, por ejemplo, el hecho de tener un buen, de que la empresa sea, tenga buenas finanzas o buenas ayudas del gobierno, o que pueda ser una compañía que pueda tener acceso a préstamos, a intereses muy bajos, entonces eso permite que también los proyectos, pues, se den en la parte de ellos, ¿no? Pero, o sea, de que funciona, funciona. O sea, claro. Entonces, si tú tuvieras tres deseos, ¿no? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría proponer? ¿Qué te gustaría que la gente supiera? Básicamente, si tú tuvieras el poder, ¿cómo lo harías? Bueno, creo que primero la educación, obviamente, la educación de poder incluir esto en los cursos que se den, en gente que conozca del tema, en realidad, expertos que también puedan hablar de eso, ¿no? Y no solo, digamos, cerrarse en lo que es la electricidad renovable, pero cuando uno hable de energía renovable, pues, también puede hablar de las, digamos, de calor renovable, porque en sí no es solo el solar. Hay otras maneras de producir calor renovable. Entonces, yo creo que eso va a tomar también tiempo, pero empezaríamos por eso, ¿no? Por la educación. El hecho de educar a las personas y a las empresas, que, bueno, en realidad son las personas que van a ir luego a trabajar en las empresas. El otro también sería, yo creo que en muchos países lo que ayudó bastante a impulsar el inicio de este mercado también es el Estado, ¿no? El Estado de poder, tal vez, dar apoyo a, no solo a sectores privados, públicos, en proyectos de energía renovable, pero también a sectores privados, tal vez, que puedan tener apoyo para poder hacer inversiones de este tipo. Porque al inicio siempre creo que es, si no son, digamos, por ejemplo, proyectos a gran escala o si no son cercanos o locales, siempre son un poquito más caros que algún otro proyecto que ellos quieran hacer. Entonces, poder tener ayudas, no sé, grants, subsidios, de alguna otra manera, yo creo que ayudaría bastante a poder impulsar esto en muchos sectores. Y ya, así creo que serían los dos, el poder. Y el otro es invertir en una línea de producción. Producir los colectores. Es muy importante tener productos locales, si al final de cuentas te ahorras un montón de impuestos, aranceles, gastos de transporte, o sea, obviamente lo ideal es que los productos, entonces que eso es algo muy importante, ¿no? La energía solar térmica, que también los productos se pueden fabricar en el país destino, ¿no? O sea, la línea de producción se puede instalar, básicamente, donde haya demanda. Y si alguien ahora mismo en Perú que nos estuviera viendo y dijera, ah, eso suena bien, yo quiero, ¿qué pueden hacer ahora? ¿A dónde podrían recurrir? ¿Tú tienes contactos que dijeras, bueno, pues, no sé, a lo mejor hay una cámara de la industria renovable o solar, no lo sé. Pero si alguien tiene interés en comprar un colector, ya sea para su casa, ¿no? Residencial o comercial, o ya, dígamoslo, en el mejor de los casos, industrial, ¿hay algún lugar donde la gente se pueda acercar? ¿Que yo esté informada? No, lamentablemente. Hay asociaciones, hay asociaciones, hay asociaciones muy importantes de energías renovables, por ejemplo, en Perú, pero energías renovables, digamos, electricidad renovable. Entonces, creo que hay muy pocos, hay muy pocos condados, las compañías que dan ese tipo de soluciones, ¿no? De solar térmica, ya sea residencial o, digamos, comercial. Pero creo que es cuestión de tiempo, cuestión de tiempo a que se pueda llegar más y que se pueda, tal vez, buscar crear esto que tú dices, ¿no? Por ejemplo, una asociación o algo que permita que todos los de solar térmica podrían estar juntos también. Esto es una buena idea, que me puede empezar. Yo me acuerdo perfecto cuando me contactaste y me dijiste, ¡ay, Marisol, que yo vi que los heat changers! ¿Cómo le hago para entrar? Pues, oye, claro, o sea, esto es una de las cosas que nosotros queremos generar con esta comunidad, ¿no? Que se vayan formando lazos, de que a lo mejor a ti después en algún momento alguien te ubique en Perú, que de alguna manera tú los puedas canalizar a alguna empresa o a la misma empresa en la que tú trabajas, o simplemente asesorar, ¿no? De alguien que trabaja en el sector y que también está afuera y que sabe también cómo funcionan los mercados. Creo que es parte también de esta labor que tenemos como heat changers de contribuir a que se vayan generando redes, ¿no? De colaboración, de negocios, de conocimiento. Y por eso estaba encantada cuando nos contactaste y dijiste, ¡yo quiero participar porque es solar térmica! ¡Nadie hace nada solar térmica! Sí, no, sí, creo que, bueno, a veces puede ser frustrante que, no sé, estás en una conversación y que, ok, dices que trabajas en el sector de energías renovables y, bueno, todos piensan que, no sé, estás en el sector de electricidad o, no sé, por ejemplo, quieres participar, al menos, trato de participar en algunos grupos de, digamos, temas renovables y si te das cuenta que en los temas de práctica, pues, solamente hay electricidad, o sea, no, no, se desconoce, se desconoce el hecho de tener calor renovable y eso tenemos que cambiarlo. Claro que sí, yo creo que, que si está todavía David por ahí y Juana y todos los colegas heat changers, seguro que todos compartimos el mismo dolor, porque a todos nos pasa todo el tiempo, da igual el país, aquí en Alemania a mí también me pasa, y, bueno, es parte de, yo creo que por otro lado también es bonito, ¿sabes? Porque entonces tú ya les puedes explicar un montón de cosas. Exacto. Es lo bonito porque explicas, explicas y como que te gusta, ¿no? Te empiezas a, o sea, apreciar lo que haces porque sabes que hay valor en eso y compartirlo, siempre es bueno compartir cuando uno encuentra lo bueno, entonces, eso es lo que es bonito de estar en este sector. Y bueno, también por eso estuve muy contenta de que te hayas unido a esta red también, esta mini red dentro de los heat changers, que es la de los brand ambasador, para que, pues, entre todos nosotros podamos ir definiendo esas estrategias, ¿no? Que podrían ayudar a que haya más personas que tengan acceso tanto a la información como a la tecnología. En países donde está el recurso solar, pero todavía no se aprovecha como debería. Y para eso creo que no hace falta mucho más que un poquito de coordinación, porque las ganas las tenemos todas. Sí, sí. No, sí, de hecho. Sí, de hecho, si hay alguien que está viendo y que, bueno, por ahí le dio curiosidad, contáctenme, podemos ahí ver cómo hacer esto en Perú y tratar de que también, pues, en nuestros países, como tú mencionabas, donde hay mayor energía solar, que por estos lados se pueda aprovechar, ¿no? A su máximo potencial. Claro que sí, vas a ver que sí. Al final el video se queda en la página de Facebook de los heat changers. Seguramente lo podemos subir también a Instagram. Y la idea también es eso, ¿no? Darles a ustedes justo este foro, este spotlight, para que la gente los ubique y puedan buscarlos. O en LinkedIn, donde veo que tú estás más activa, ¿no? Que es una red más, en cuanto a términos de profesión, ¿no? Donde a lo mejor la gente puede intercambiar otro tipo de información. Pues que te busquen, te contacten, para que en Perú cada vez haya más usuarios de la energía solar térmica. Y menos con... Más heat changers. Más heat changers, sí, exacto. No importa para qué empresa compre, entonces, no me importa el caso que sean heat changers. Pero no sé, heat changers. Sí, Brice, pues encantado, la verdad, no sé. ¿Tienes alguna inquietud, algún comentario, algún mensaje que quieras dejar para cerrar esta entrevista? No, solo, bueno, tal vez decir a los que, bueno, los que no conocen tal vez cerca de este sector, o tal vez, digamos, ahora creo que ahorita el mercado está avanzando muy bien, así que yo creo que hay oportunidades para unirse, y nada, sin decirles que le entren al sector, que es muy bonito, que es un sector muy diferente, digamos, al sector eléctrico, y también tiene muchos desafíos, pero es muy interesante, porque puedes ver el tema de la energía, digamos, una perspectiva global. Entonces, nada, simplemente creo que necesitamos, necesitamos, el mundo necesita más heat changers, más personas que puedan estar, que puedan saber de la necesidad que el mundo tiene de la energía solar, no de la energía solar, de la energía térmica, o sea, en general, y de que pues hay soluciones ahorita disponibles, ya sea solar, ya sea, digamos, otros tipos de calor renovable, y que se unan a la red de los heat changers. Exacto, gracias. Yo también los invito a que vean, aquí, por ejemplo, con Brice, este ejemplo padrísimo de alguien que fue a otros lados, que abrió su panorama, que se empapó de otras culturas, y que eso va, obviamente, a la par de un desarrollo también profesional, académico, obviamente, pero que también eso nos da más opciones, ¿no? O sea, tú te fuiste a estudiar a Francia y no tenías pensado terminar trabajando en Suecia. En Suecia, para nada. Exacto. No, sí, también es eso de arriesgarse, arriesgarse, muchas veces tenemos miedo, pero creo que si nos podemos a pensar en las consecuencias y en las posibilidades de nuestra decisión, a veces no vamos a tomar esa decisión, pero si damos el primer paso, ya, lo demás sigue. Genial. Muy bien, Brice, pues muchísimas gracias, me encantó conversar contigo, saber más de ti, de lo que has hecho, y espero que tengas muchos más proyectos por ahí, muchas más ganas de descubrir cosas, y bueno, ya vamos viendo por ahí juntas qué más podemos hacer los Heat Changers para Perú, para que haya más usuarios, y menos contaminantes. No, muchas gracias a ti, Marisol, y a todos los del equipo de Heat Changers. No, no. Hay que sumar fuerzas. Muy bien, exacto. Bien, pues finalmente a todos, a todas las personas, los invito a que escuchen nuestro podcast, ya tenemos tres episodios, el que viene va a estar también muy interesante, vamos a tener por ahí pequeños fragmentos de la entrevista que hicimos con Juana la semana pasada, que también ya por ahí dijimos, ah, esa parte está interesante para el podcast, así que en esta red todo se usa, así que van a estar por ahí teniendo el siguiente episodio en un par de semanitas, les vamos a avisar, pero bueno, es en español, así que, y es para el público en general, de verdad es muy ameno escucharse, y ojalá que tengamos también más podcast, escuchas de Perú, pásales la voz, y bueno, nos vemos en el próximo Spotlight, que será muy, la verdad no sé cuándo todavía, pero va a ser en las próximas semanas, con más invitados interesantes, y gracias Brice, estamos en contacto, me dio mucho gusto verte. Muchas gracias, gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes a todos del otro lado. Chau, bye bye.